Pues hoy acompañamos a la agrupación, a la asociación Apadrina Un Trasplante, esta agrupación que ya nos visitó en el Senado de la República hace apenas unas semanas y que entre otras cosas pues estamos uniendo esfuerzos para que el tema de los trasplantes sea mucho más ágil en nuestro país. Concretamente estamos trabajando dos cosas, la primera es que la donación tácita sea una realidad en México y la segunda es que haya incentivos, apertura fiscal para que quienes deseen financiar un trasplante lo puedan hacer. Me dio muchísimo gusto hoy estar de la mano de los padrinos, de gente trasplantada que ha sido beneficiada por esta asociación. Estamos en el Hospital Civil, una institución muy importante en la materia que además ha abierto sus puertas para que esto sea posible. Es un asunto de vida, es un asunto de solidaridad humana elemental y en eso vamos a unir todos esfuerzos para apoyar toda la política de trasplantes en el país. Saludos.